Bueno amigos, hoy vamos a hacer una pesca diferente Vamos a hacer unos colgados Unas Pues nosotros les llamamos boya a esto Bollas Vamos a estar amarrando el anzuelo Así Pues así van a quedar Vamos a estarle poniendo hígado de res De carnada Vamos a estar poniendo hígado de res A buscar los cafis, a ver que tal A ver que hallamos Encontramos algunos cafis Bueno, por aquí vamos a dejar uno Vamos a tirar otro por allá Más adelante A ver si andan algunos Algunos cafis por aquí Vamos a dejar otro por aquí No necesita tal arriado, Fabi No necesita tal arriado para acercarte Más larga Bueno, lo mismo vamos a hacer con este otro Pues todo llega al mismo procedimiento Vamos a poner Vamos a buscar los hígado de res A ver A ver si los podemos encontrar Los cafis Ojalá tengamos suerte Primero Dios Vamos a ir a tirar los otros allá Más adelante Y mientras Caen algunos Si se aturan algunos Vamos a tirar las cañas Para buscar los blancos también Bueno, vamos a dejar dos ahí Y vamos a ir a tirar las otras seis allá Más adelante Mira Son carpas esas Ah, brincó una Vamos a ir a tirar las otras Por allá Más adelante Ya me traes ahí Dame ese Voy a ir a tirar las yo Y quieres quédate pescando aquí Para que no vayas tú allá también ¿Por qué frenas? Ahorita voy a ir a tirar las yo Y voy a venir pescando ya Ahí estás pendiente de esas dos Así que voy a ir a tirar las otras yo Más allá A ver que Si andan Vamos para allá Los bagres Ocafis Vamos a tirar Unas seis más Para allá Vamos a usar este enzuelo Vamos a ir a tirar las 10 Vamos a ir a tirar las 100 Vamos a ir a tirar las 11 Vamos a ir a tirar las 11 Ocafis Vamos a ir a tirar las 11 No, 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 no. amigos miren ya cayó el primero en las bollas que pusimos nomás la tiramos y cayó no pude grabar ahorita que la que lo agarré pero miren es el primero hasta la huella en la bollita vamos a volverla a tirar le vamos a poner cargada y la vamos a volver a tirar esperamos que haya nosotros también a ver si salen algunos cuantos para para hacer los filetes o un caldo ahí va otra vez a ver si tiene suerte ahora vamos a ir a ver las que pusimos ya con mi hijo oh ¡Suscríbete! 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 A ver si tuvo suerte ahora esta que cayó el primero no tenía suerte ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien fuerte la corriente ya todas las tiene en la orilla ¡Vamos! Le pegó un salón no sé si se fue ¡Vamos! Vamos a ver si tiene Deberido porque ya no le volvió a jalar Aquí está, amigos Aquí está, amigos Aquí está, amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tío, lo pesca, amigo. ¡Mire! Me caeron dos Colgaditos En seguido creo que lo voy a rehusar Vean acá Me dejó todavía Vean acá Vean acá Viene también Ya jaló Viene, viene Está chiquito Este se va a ir Está muy chiquito Lo vamos a dejar ir porque está muy chiquito Vean Chiquito Vamos a cortar más la pita Vamos a ir a ver la otra A ver qué se hizo Vean amigos Una tortuguita No cayó cafis pero Cayó una tortuguita A ver si le podemos sacar el anzuelo Esta tortuguita Dejate 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 nos salvamos vamos a ir ¿me viste? a ver si no se va buen jalón le pegó bueno amigos creo que aquí hay otro es que desde lejos vimos que subió a la huella si ahí anda me fui, me fui mira me lo lleva este está grande vuela Javi vuela este es un monstruo de kafir vuela Javi mira Javi mira por Dios Javi este si es bueno Javi mira ¿dónde lo echamos Javi? este si es por Dios amigos miren lo que cayó miren este si es lujo de bagre no da la cuerda la otra cuerda hay que hay que ensaltarle en esa tráela este es un monstruo de bagre amigo quieto chiquito quieto 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 te vas a enredar nosotros todos se atragó toda la sal está está duro démelos 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 espérate la pesa la pesa las pintas espera te agarró las pintas es un monstruo Javi, a ver cuánto pesa las pinzas ni le cabe la pinza, no le queda la pinza ¿dónde está la cuerda? lo meto por aquí abren la boca me jodan los dedos No le puedo romper aquí, es duro, ahí está, por Dios, ya, 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 ya pasó, ya, ya los montonó aquí, sacate, ahí está la punta, ahí está, ahí está la agarra con la pinza, nos reventará, y los anzuelos no los podríamos acá, no los vamos a poder sacar, vamos a volver a tirar, amárratelo ahí bien, vamos a ver, te lo amarro yo, no me voy a jalar, quítale la pinza, agárralo, te va a tomar una foto, agárralo, no lo puedo echar a la daña, a la candor, miren amigos, este es un lujo de café, vamos a ver cuánto pesa este, este chiquito, quítale el chiquito, hombre, no puedes pesarlo, agarra, agarra, donde cabelo, no pesa, no puedo pesarlo, no puedo pesarlo, porque está en el agua todavía, pero sólo así pesa 10 libras, ya en los séculos vamos a pesar, miren, vamos, te voy a andar jalando, te voy a andar jalando, te voy a andar jalando, a mi no me arranca eso de si, oye otro, está jalando uno ahí esa huella, miren, 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 miren amigos, no lo estaba mordiendo todavía, no se había, no se había atorado, no se había atorado, no se había atorado, bueno amigos, ya vamos a empezar a recoger las, las bollas, para, ya agarrar camino por la casa, porque, ya le pegamos otra revisada, y no, no salió otra, si estuvo, como vieron, estuvo mordiendo, estaba mordiendo una huella, la sumió, pero que ya sólo la mordió, como aquella la está moviendo ahorita, pero no, no, no se, no se atora, no se traba bien, miren, si ven, ahí la pueden ver como se mueve, y y y y y y y y a ver chulo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.